de la Promoción Excelencia La indicación que mantuvieron durante la instrucción policial, dicha ceremonia estuvo presidida por el director de la Escuela Técnico Superior, Coronel de la Policía Nacional del Perú, Fernando Alberto Valle Cabrera, junto a su plana de oficiales de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, en compañía de autoridades civiles y militares. Ceremonia realizada en el Patio de Honor, el día 30 de octubre del 2009, a horas 10 de la mañana. Graduación 2009, Promoción Excelencia ¡Gracias! ¡Gracias!